hola hola qué tal cómo están cómo van bienvenidos a este nuevo vídeo pedirles desde ya que me acompañen a visitar este nuevo pueblito que está cerca de donde vivimos hemos decidido hoy por la tarde visitarlo sé que a ustedes también les va a encantar este pueblito que vamos a visitar hoy está a 30 minutos de la ciudad capital la calle es de fácil acceso la primera parte es pavimentada la segunda parte es calle de tierra pero les diré que es muy fácil para llegar y llegamos a este lugar llamado san antonio de oriente sí señores un pueblito que está en lo profundo de las montañas o cerca de las montañas como le quieran llamar este en realidad es un pueblo mágico y ya verán por qué desde la entrada ya observamos un pequeño pueblito parecido a los de los cuadros que han visto de pinturas por ahí déjenme decirles que este pueblo fue un pueblo minero en los años 1660 más o menos yo quisiera imaginarme cómo fue en ese tiempo en la época colonial en los años 1600 más o menos unos 200 años por ahí vean lo que sobrevive ahora lo único que es en las calles de piedras y pues los techos de texas la mayoría en sus casas como pueden observar están todas en su mayoría por decirlo todas por completo son de texas y en la entrada lo que vamos a ver es el centro comunal y por aquí está lo que es la alcaldía un lugar muy pequeñito fue lo pequeño alcaldía pequeña pero también en la parte de atrás observamos esta parte de aquí que vamos a ir a visitar y verán que de ahí tiene una vista pero buenas a increíblemente bonita es una entrada de boca mina este pueblo como les digo era un pueblo minero y todavía tiene unos vestigios de que por ahí hubo minas esta es una casa de la época colonial ya está pues en sus últimos pero lo importante es que todavía podemos observar este tipo de diseños con cercos de madera y muros de piedra todo esto muy muy bonito vean esta parte de aquí por la tarde se observa un poco paco pero por el día es una vista increíble vean no está como un cuadro viviente o sea increíblemente este lugar es hermoso hay pocos habitantes en realidad las casas que vemos por aquí son las casas que aún sobreviven en este pueblo sin lugar a duda lo que sobrevive es el templo para llegar al templo hay que subir unas cuantas gradas y es aquí donde observamos el arte de la piedra todos los muros de piedra calles de piedra es como que usted esté en los siglos 17 16 donde todas las calles eran así y encontramos el templo de esta manera es la fachada la parte de enfrente de la iglesia de entrada si nos damos cuenta que es un templo muy colonial su estructura su forma de construcción sus paredes sus diseños y pues es así como construían las iglesias en este siglo y por esta parte de atrás tenemos lo que es esta calle para allá el cementerio pero pues nos vamos a visitar ahí nos concentramos en lo que es el templo y esto es lo que queda claro este templo fue construido hace muchísimo tiempo si no estoy tan mal por aquí está la fecha dice que fue construido en 1895 o sea casi 120 y tantos años obviamente ya se nota el paso del tiempo porque se está deteriorando un poco usted visita por la tarde este lugar va a tener este hermoso atardecer y sobre todo la gran vista hermosa de las montañas como todo pueblo histórico también llega lo moderno últimamente en estos cuatro años han hecho esta placita para que sea un poco más atractivo para visitarlo les diré que no dejemos perder esta joya histórica que es este lugar san antonio de oriente un lugar muy apto para que usted venga con su familia con los niños y se venga a hacer un picnic una tardeada es un lugar muy bonito ofrece mucho en realidad es un poco solitario si usted se quiere desconectar de la ciudad este es uno de los lugares que usted lo puede hacer respirar aire puro y un lugar muy tranquilo les diré que san antonio de oriente colinda o tiene colindancias con valle de ángeles guinope moroselí tatumbla el dicitro central les diré que no está tan solito así que les invito a ustedes a ver y conocer este tipo de pueblitos esta parte de aquí donde el cementerio que no vamos a visitar este árbol me parece tétrico pero no vamos a ir por ahí vean los muros que les mencionaba y las calles todo todo se mantiene intacto al estilo colonial y esta es la escuela de este lugar se llama esteban guardiola también con el mismo diseño no importa si es escuela es iglesia es casa todos tienen la misma estructura quiero contarles que este pueblito tiene algo bien mágico que ha llegado a otros países a través de unas pinturas claro quien fue el de la idea de hacer esto el famoso pintor jose antonio de las casas fue el precursor del primitivismo en américa y estas casas y calles fueron la que inspiraron a este pintor para hacer sus cuadros increíbles es que quien no con estas casas uno se siente en los siglos pasados dicen que este señor caminaba por este pueblo y se ubicaba en muchos lugares para poder buscar la mejor toma como esta que a medida vamos caminando vamos viendo una obra diferente en realidad no en cuadro pero una obra viviente ahora vamos a tratar de caminar para llegar a la bocamina que es uno de los lugares que le dije que es un pueblo fue un pueblo minero entonces todavía sobrevive una parte de eso es una pendiente o la calle que lleva la bocamina es una pendiente inclinada pero a medida vamos avanzando ve que les digo que pues aquí cualquier pintor se inspira con estas vistas o sea estas vistas son increíbles este señor fue tan genial que imagínense descubrir todo esto fue así como se dio a conocer este gran pueblo este señor pintaba lo que es la vida campesina y la cotidianidad de los pueblos increíblemente como estos después de la caminada ya casi estamos llegando a la bocamina pero a medida vamos subiendo vamos viendo esta gran vistaza que es como un cuadro o sea yo no dejo de impresionarme de la belleza de este lugar le invito a usted también a conocer este tipo de pueblitos que son lugares mágicos perdidos en el tiempo ya casi estamos llegando les diré que ha costado llegar es cansado porque es una parte inclinada obviamente es como un cerrito pero desde aquí tenemos la mejor vista de todos y claro porque es cansado porque venimos desde allí donde está la iglesia imagínense aquí pero no se van a arrepentir les invito a que conozcan este pueblito mágico perdido en el tiempo y por aquí de este lado la evidencia de que fue un pueblo minero esta es la bocamina está cerrada no podemos entrar tampoco quisiera entrar porque le tengo miedo a la a los túneles y ese tipo de cosas pero esta es una de las bocaminas que hay sé que hay otras por ahí pero es esta la que tenemos acceso con este recorrido hemos terminado el día de hoy aquí justo a la par de la bocamina y aquí terminamos el vídeo de hoy ya saben no olviden suscribirse mandarme su like y nos despedimos de este lugar bonito chao chao no 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 no